El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la mañana de este 11 de diciembre que se negocia un acuerdo de inversión internacional entre la iniciativa privada y los gobiernos de Canadá, Estados Unidos, México y países de Centroamérica para enfrentar el fenómeno migratorio. Ya se presentó un texto para la posible firma de un acuerdo de inversión entre empresas y gobiernos de Canadá, de Estados Unidos, México y de gobiernos centroamericanos para enfrentar de fondo en lo estructural el fenómeno migratorio. La diplomacia la encargada de esta tarea y también hoy precisamente en el acuerdo del Gabinete de Seguridad se nos informó sobre la situación de los migrantes en Tijuana, cómo están siendo atendidos por nuestro gobierno, cómo se les está garantizando alimentación, atención médica, protección, trato humanitario. Asimismo, en conferencia de prensa en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo confió en que los magistrados respeten la Constitución y el Estado de Derecho y enfatizó que los servidores públicos van a tener un sueldo justo. Ya se tomó la decisión y es un asunto legal, está en la Constitución, en el artículo 127 y ya existe la ley, nadie puede ganar más que lo que recibe el presidente de la República. Si no respetamos la Constitución no va a haber estado de derecho y se tiene que respetar la Constitución, se molestan, pero la verdad es que, como se dice coloquialmente, se rayaban sueldos elevadísimos, son siete millones al año en sueldo bruto, más otras prestaciones que no están ahí indicadas. No tengo la menor duda de que son los servidores públicos mejor pagados del mundo. Nosotros vamos a respetar las decisiones que se toman en el Poder Judicial, pero no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, se me hace una injusticia que existan esos sueldos, habiendo tanta pobreza en el país. Entonces, no es de negociación, esto es un asunto de principios. Si por eso hubo un cambio, los servidores públicos van a tener un sueldo justo y además los de abajo van a recibir aumentos, o sea, se reduce arriba y se aumenta abajo. Es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se dice que cuando hay que optar entre el derecho y la justicia se debe de decidir por la justicia. Entonces, es un asunto de ellos y también de la Constitución y de las leyes. Ellos tienen que buscar la manera de resolver este asunto sin violar la Constitución ni la letra ni el espíritu. Este martes, el mandatario se trasladará a Jocutla, Morelos, donde ofrecerá el programa de apoyo a damnificados por los sismos del 2017. Mañana presentará la iniciativa para cancelar la reforma educativa y anunciará los cambios al artículo 3 constitucional. En tanto, el 14 de diciembre dará a conocer el Plan de Salud en Mérida, Yucatán. El sábado 15, informará del Plan de Función Petrolera en Playa del Carmen, Campeche. Y el domingo 16, el Plan del Tren Maya en Chiapas. Con información de Verónica Torres Lizama, Notimex. Comunanada Angelina Drag tell usos sobre el Plan de Salud. Comunanadaowane y Gracias.